Ella es la elegida para dirigir el ultraderechista Frente Nacional en Francia. Marine Le Pen será la nueva líder de la extrema derecha. Su padre, Jean-Marie, deja el puesto a los 82 años de edad. Apoyada principalmente por su progenitor, es también la gran favorita en la votación interna del partido. Reunido este fin de semana en la ciudad de Tours y cuyo resultado oficial se dará a conocer el domingo. Aunque la prensa francesa haya filtrado su victoria. Marine Le Pen se presentará como candidata del Frente Nacional en las próximas presidenciales de 2012. Los sondeos manifiestan que tiene un potencial electoral mayor que el de su padre y que daría en tercera posición por detrás de la izquierda y la derecha.